Aquí estoy ya lista con los... con el mise en place para las salsas. Hoy vamos a hacer tres salsas, tres salsas de mesa, una va cruda, todo lo vamos a poner aquí y lo vamos a licuar, otra va frita, esta, esta va frita, aquí está, pero primero vamos a poner una hervida, vamos a poner así de cebolla, esta si sale muy rica, mientras que hacemos estas vamos a poner a hervir esta, que son 55 gramos de cebolla, le vamos a poner 2 ajos, son 300 gramos de tomate fresadilla, 8 chiles tipo serrano, y a esta le vamos a poner así de, encontré esta calabacita así chiquita, porque así la necesitamos, chiquita. Se supone que esto quita, si llega a amargar se lo quita. La calabaza, pesó 60 gramos, entonces 60 gramos, aquí ya tiene el ajo, 2 dientes de ajo, 8 chiles serrano, y los fresadillas, esto lo vamos a cubrir de agua, lo vamos a hervir, mientras que hacemos las demás. Ya esto lleva más cosas, pero en el momento de licuar. Ahora sigue en la cruda, vamos a poner, aquí vamos a poner las yemas, esta lleva una taza de, así, una tacita de aceite. Y aquí lleva 10 chiles jalapeños, entonces lo vamos a quitar esto. Así, los chiles, son 10 chiles, y huele a que si va a picar. Entonces lleva 2 ajitos, le vamos a poner 2 ajos, igual vamos a quitarle esto. 50 gramos de cebolla, o un cuarto de una cebolla, y aquí está. Aquí le vamos a poner sal. Ya sal, pues ustedes le ponen a su gusto. Pero como si es un chorro, pues hay que echarle. Entonces lleva 2 huevitos, aquí mismo. Y ya, eso es todo lo que lleva. Ya nada más, la vamos a licuar. Aquí queda nuestra salsa. Vamos a poner aceite. Esta es media taza de, de aceite. Vamos a poner, primero, el chile. Aquí voy a ir poniendo todo, pero a como se vaya friendo. Son 25 gramos de, de chile cambray. Y hay que traerlo despacito, que no se vaya muy, para que no se nos queme. Este lleva 2 ajos, aquí, aquí, fritos también. Y en el momento de licuar, lleva uno crudo. Y aquí vamos a agregar los tomates. Esto es como, calar un poquito más, pues bueno. Yo lo he separado. Aquí mismo le voy a poner la cebolla. Así, vamos a poner la cebolla. y ya está, ya vamos a vaciar todo, la grasa también, la grasita también se le pone aquí para licuar todo, entonces aquí continuamos con la de chile de árbol, ya está todo frito y ya nada más le vamos a poner un poquito de sal, así, y ya, un ajo crudo en el momento de aquí de licuar, bueno, vamos con la otra, aquí está la, ya la tercera, la que va a hervir, entonces esto ya nada más lo, lo vaciamos acá, aquí no le vamos a echar agua para que no nos quede líquida, y a esta le vamos a poner cilantro, así, así de cilantro, esa yo creo que serían como unas tres, tres ramitas de cilantro, y le vamos a poner un chorrito de aceite mientras que la, mientras que la vamos a licuar, la vamos a poner tantito para que quede un poquito cremosita, y así ya quedó, la tercera, así están nuestras tres salsas ya, esta pues es la que va cruda de jalapeños, esta está buenísima, y esta es la que va hervida, que es con chile serrano, la de chile de árbol, todas, todas están ricas, las tres si quedan muy buenas, y así quedan muy bien